La buena semilla, textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La buena semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla, martes 30 de enero del año 2024 Ahora pues, Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y Tú el que nos formaste Así que obra de Tus manos somos todos nosotros Libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8 Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10 Hecho con maestría En Florencia, en el siglo XVI, un grupo de artistas examinaba un hermoso y enorme bloque de mármol De más de 4 metros de altura Pero lamentablemente estropeado por la mano de un torpe escultor No se puede sacar nada de esto, pensaron Sin embargo, una mañana un joven puso una valla alrededor del bloque abandonado Durante cuatro años, se escuchó el sonido del cincel cortando la piedra Cuando desmontaron las tablas, los florentinos quedaron asombrados al ver una obra maestra La magnífica estatua del David de Miguel Ángel Aún hoy es una de las joyas de la ciudad De un bloque frío e informe, aparentemente inservible Había surgido un milagro de belleza bajo el cincel del maestro Muchas personas dicen, he desperdiciado mi vida Esas personas tallaron torpemente el mármol de su destino ¿Qué queda de sus esfuerzos y esperanzas? No se desespere Confíame tu vida, que parece ser un fracaso, dice Jesucristo Y yo la transformaré para la gloria de Dios Si entrega su voluntad a la suya, él hará algo hermoso de su vida desperdiciada Tal vez comience por poner una pared entre usted y lo que alguna vez amó Cualquier cosa que se interponga al trabajo de Dios Tal vez se meta de lleno en sus planes y en su corazón Pues lo que quiere reproducir en usted es su propia imagen Él trabaja hasta ser formado en nosotros Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19 Sí, el Señor sabe transformar en una obra maestra lo que hemos estropeado Esta fue La Buena Semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla La Buena Semilla